¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Bienvenidos y bienvenidas a la News Hunters Y hoy estamos con algo que tenía muchísimas ganas de traer Me parece, se me cae la cara de vergüenza Se me cae la putísima cara de vergüenza No haberos traído esta review antes Estamos hablando de la serie Gambito de Dama Del año pasado Se me parece vergonzoso Voy un poquito de culo porque ahora mismo estoy llevando otro canal Un canal de Instagram y Youtube de juegos de mesa Me he aficionado, me he enfermizado a ello Y estoy a full con meter material Y pues bueno, coger un poquito de nombre en el mundo de los juegos de mesa Y aquí ahora mismo de News Hunters pues voy un poquito atrasado Pero no os preocupéis porque no os tengo abandonados Y por eso os traigo hoy Gambito de Dama Un serie de chavales que me parece también vergonzoso Quien aún no lo ha visto de vosotros Me parece una falta de respeto Una falta de respeto En el mundo del cine, de las series y de la televisión O sea, oh my god, eh Oh my god, esto no puede pasar Una serie, sí, va de ajedrez Y mucha gente a lo mejor no lo ha visto porque dice Uh, es de ajedrez No, a ver, no, sí, va de ajedrez porque la chavala es profesional de ajedrez Pero estamos en una serie, una serie de drama Una serie que mola mucho Una, un biopic de esta, de esta actriz Eh, bueno de esta actriz Este personaje Eh, es de un libro también Creo que se ha escrito un libro Pero no sé si después o antes No me queda, no lo he mirado Pero sí que sé que hay un libro Eh, tenemos una fotografía En esta serie, chavales Una fotografía Un vestuario Una puesta en escena Brillante Es una serie que no os va a aburrir Ni del minuto uno, os lo prometo Yo lo pulsé y dije A ver qué coño es esto Lo pulsé y me quedé así Oh, oh Espectacular Y con un final de serie Un desarrollo y un final Un clímax Abrumante Soñador Y de recuerdo Es que no me podéis rebatir Nada Pero nada De esta serie No tiene Nada malo Lo malo que tiene Es que ojalá hubiera durado Un poquito más Un par de capítulos más Hubiera durado Hubieran estirado ese torneo final Que ha estado muy Pan, 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 pan Muy rápido Pero ojalá hubieran estirado Este, este, este capítulo último Y nos hubieran Deleitado Un poquito más De esta, de esta, de esta Categoría De esta clase De calidades Que No se suele ver mucho Por Netflix Ya que sabemos que Tanto Netflix Amazon Están poniendo mucha mierda Mucha, mucha bazofía En calidad Eh, recomendadísima Es una niña pequeña Que le gusta Mucho Bueno, es una niña pequeña Que está en un orfanato Entonces, bueno Hay un día Que tiene que limpiar El, el borrador De, de la clase Se va para abajo De un sótano A borrarlo Y ve al, al, al Al guarda, ¿no? Al, 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 al Al manitas, ¿no? De, de la, de la, de la casa, ¿no? Del, del internado Y ve que está jugando Al ajedrez Él solo La chica dice ¿Puedes jugar contigo? El tío lo manda a la mierda O sea, la manda a la mierda Y luego otro día La niña vuelve a bajar abajo A borrar el borrador O sea, a limpiarlo así Y al final se sienta con el hombre Juga un par de, un par de turnos Efectivamente pierde Pero una niña pequeña, ¿eh? De ocho, nueve años No sé, mucho más Entonces, el, el, el manitas Eh, bueno Poco a poco Día a día, día a día Le enseña a jugar poco a poco Y bueno, hasta que llega un punto Que la chavala es, es grande Es mayor La, la coge en una casa Y ahí ya comienza la, la serie Comienza la, la buena chicha, ¿no? Entonces, eh, bueno Vemos un desarrollo de personaje Que descubrió el ajedrez Y como se va volviendo profesional Con, con un papelón increíble Con un estado familiar, eh, brutal Eh, los personajes que van saliendo Son increíbles Además vemos al primo de Harry Potter También está el correo del laberinto Que sale por ahí también como un profesional Vemos a, a caras, a caras famosas A caras conocidas Y, y me parece todo fabuloso Una serie que es un 10 en global Y creo que está a la par de Cobra Kai En este 2020 Sin duda alguna Así que chicos Recomendadísima, obligatoria Mejor dicho Os obligo a verla Porque creo que vais a ver Una calidad excelente Por mucho que os guste O no os guste ajedrez Os lo repito Estamos hablando de un personaje Una vida de personaje Que se desarrolla En un, en un, en un pico Así, ascendente, increíble Y explota en un último capítulo Fabuloso Un fuerte abrazo de nuevo Muchas gracias por estar aquí En James Hunter Vuestro canal de confianza Y nos vemos en próximas reviews ¡Adiós!